Un meteoro tan brillante que fue confundido por los testigos con un avión en llamas iluminó el cielo de la costa este de Estados Unidos. Más de 200 reportes del avistamiento procedentes de al menos 10 estados, como Ohio, Maryland y hasta Carolina del Sur, fueron recogidos por la Sociedad de Meteoros de Estados Unidos, uno de los testigos, residente de Silver Spring, Maryland, dijo que el meteoro parecía un avión en llamas que se acercaba. Era como una enorme cola ardiente de color amarillo que surcaba sobre la ciudad, escribió otro de los testigos oculares desde Virginia Beach. La Sociedad de Meteoros también trazó exactamente a la dirección en que las personas vieron acercarse el meteorito. Otros describieron el meteoro, que apareció poco después de las 19 horas del pasado jueves, como una estela blanca, azul o verde. Un evento similar ocurrió la noche del pasado lunes, y fue visto por al menos 100 personas desde Marilanda hasta el norte de Connecticut. La organización dice que varios miles de meteoros que se podrían clasificar como bolas de fuego entran en la atmósfera todos los días, pero la mayoría pasan sin ser vistos porque se queman durante su trayecto por encima de los océanos o de zonas deshabitadas.